En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U. Cristian Madrid, profesor de odontología, realizó una investigación junto a otros investigadores de Iberoamérica que fue publicada en The Journal of Prosthetic Dentistry, una de las revistas más reconocidas a nivel mundial en rehabilitación oral. Nos contó de qué trató esta investigación. Es un artículo que aborda el impacto que tiene la radioterapia de cabeza y cuello, es decir, en los pacientes que tienen cáncer, en la duración o en la longevidad de restauraciones dentales. Entonces nosotros decidimos hacer una revisión sistemática, ¿por qué? Porque hasta el momento no existía un consenso en la literatura sobre cuál material es mejor utilizar y aproximadamente cuánto podrían durar las restauraciones en ese tipo de pacientes. O sea, son pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello y que son sometidos a radioterapia. También resaltó cuál es la importancia que tiene este tipo de investigación en el área de odontología. Con esta revisión sistemática, pues los aportes aplican obviamente al área de investigación, pero también a la parte clínica, a la parte de odontología hospitalar incluso, porque muchos de estos pacientes a veces están en hospitales y esa información pues sirve justamente para eso, para dar una orientación al odontólogo, al clínico, al investigador sobre las mejores alternativas para utilizar en estos pacientes, en la rehabilitación oral de estos pacientes. Felicitamos al profesor Cristian por su participación en esta investigación internacional. En la universidad confluye el conocimiento, la información más relevante del alma mater. Universo U